¡Sandoca! ¡Sandoca! Más terrible es la guerra, el hombre sabe que es la guerra. Tu dulce infierno es el amor, el hombre sabe que es amor. Ya del cielo baja un trueno, todo entorno es triste y negro. La semilla da la planta y el gran árbol ahora canta. Corre sangre por las venas y un gallanto. En la noche calidad se alfará. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Luz del sol que la fuerza me da. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Dame fuerza y de día y de noche el valor llegará. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Luz del sol que la fuerza me da. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Dame fuerza y de día y de noche el valor llegará. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Suena ya la caracola sobre el mar lejano ahora. Ya desciende la marea que tanto ocurre y tanto crea. ¡Sandoca! Corre sangre por las venas y un gran viento en la noche calidad se alfará. ¡Sandoca! 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 Luz del sol que la fuerza me da. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Dame fuerza y de día y de noche el amor llegará. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Luz del sol que la fuerza me da. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Dame fuerza y de día y de noche el amor llegará. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Luz del sol que la fuerza me da. ¡Sandoca! ¡Sandoca! Dame fuerza y de día y de noche el amor llegará. Dame fuerza y de noche el amor llegará. Dame fuerza y de noche el amor llegará. Arang Dis sparade de aborto. Gracias.